Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Haz nunca me digas dónde quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Haz nunca me digas dónde quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré Haz nunca me digas dónde quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios